Nació en Santiago, hija del cantante de ópera Jorge Infantas, 1898 a 1968, y pasó su infancia en Valparaíso. En 1942 inició su carrera musical en diversas radios como Cooperativa, Minería, Corporación, Antártica y Prat, y al año siguiente fue elegida como la mejor cantante melódica de ese año por la revista Radiomanía. Pasó rápidamente de la música melódica a la folclórica, y lideró los grupos Silvia Infantas y los Baqueanos, entre 1953 y 1959, y Silvia Infantas y los Cóndores, entre 1960 y 1969. En 1962 participó en el tercer festival internacional de la canción de Viña del Mar interpretando, el loro Aguafiestas, junto a los Cóndores, canción que obtuvo el primer lugar de la competencia. Además desarrolló una carrera como actriz en el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, TEUC, entre 1946 y 1952. Actuó en obras como El Gran Farsante, El Tiempo y Los Congüey, Contigo en la Soledad, El Cid, El Burlador de Sevilla, Invitación al Castillo, Pygmalion, El Senador más Honorable, La Pérgola de las Flores y La Anunciación a María. Por esta última obtuvo el premio Caupolicán como Mejor Actriz, en 1950. También actuó en la película Ayúdeme Usted Compadre de 1968. En 2009 fue nombrada como figura fundamental de la música chilena, por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD. En 2015 fue galardonada con el premio a la Música Nacional Presidente de la República en la categoría Música Folclórica.